Por su parte, Fernando Rentería fue a buscar distintas opiniones. Por caso, aquellos que venden los chalecos reflectivos, sí, quienes deben usarlos. Y finalmente volvieron los chalecos. Hace aproximadamente tres años la iniciativa había sido impulsada desde la provincia. Fracasó a pesar del intento de implementarla. Hace horas nada más el gobierno anunció que va a ser obligatorio. A partir de este momento, veremos cómo se implementa en la ciudad el uso de chaleco con la patente impresa para los acompañantes de cada uno de los motovehículos, como se los menciona habitualmente. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, en principio vamos a averiguar hoy, por hoy, cuál es el costo de un chaleco y el costo de la impresión que deberá afrontar, por supuesto, cada dueño de una motocicleta. ¿Y es un chaleco naranja? ¿Cómo lo ves? Mostrármelo. ¿Tenés en naranja o amarillo? Sí. Tenemos talla XL, 2XL, con la franja reglamentaria. Y bueno, es simple. Muy liviano, una tela de poliéster, ¿viste? Con un velcro para ajustarlo, ¿viste? Sí. Muy cómodo. ¿Vienen en esos dos colores? Estos dos colores únicamente, sí. ¿Qué precios? Y están alrededor de 64 pesos estos. Precio final con IVA al público. ¿64? Sí, exactamente. Bien. O sea que ya es importante saber que han tenido consultas de... Sí, 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 sí. La gente está bastante enojada igual. ¿Cuánto es? No quiere saber nada. ¿Hoy cuánto sale la impresión de un chaleco? Y una impresión, viste que hoy los precios están muy locos, pero yo te diría que promedio 80 pesos, entre 70 y 80 pesos. Más o menos las dimensiones son parecidas a la anterior que ustedes tienen. Sí, sí, son iguales. Si los traen el chaleco, nosotros le aplicamos la impresión y ya llevan el chaleco listo. Ajá. Sí, señor. Por favor. Bien, sí, la letra sobre... Sí, 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 no tiene nada raro. Y ahora el turno de preguntar a los protagonistas, aquellos que andan en moto, ¿qué les parece? ¿Es importante? ¿Es oportuno? ¿Tiene que ver con la seguridad? ¿Es un costo? Bueno, ellos opinaban de esta manera. Sí, es bueno y es malo a la vez, porque, qué sé yo, es bueno por seguridad propia de uno, más allá de usar el casco y todas las medidas de seguridad en la moto, pero los que son cadetes van a tener un cierto perjuicio en la obligación y, bueno, también va a servir para recaudar, ¿no? No hacen una variante, no. Un chaleco se lo puede poner cualquiera, un número lo pueden fabricar cualquiera. ¿Puedes truchar el número del chaleco con el de la pata? Tengo con la patente. Si es por el tema de seguridad, creo que es en auto, caminando, en moto. Hay muchas variantes. Para mí no es malo. Todo lo que sea, o sea, seguridad, no es malo. ¿Todo lo que sume? Claro. Pienso que está todo bien, más. Es una incomodidad a veces para ponérselo, sacárselo, ir a algún lado. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, estoy de acuerdo porque es, pero es un gasto también extra que uno tiene que hacer. ¿El chaleco, la impresión? Claro. Y aparte todo el reglamento que uno tiene que tener en la moto, todas las cosas, la documentación, que cuesta, cuesta mucho. ¿Cuál es la ventaja de esto para combatir la inseguridad? Me parece que habría tomado otras medidas, no sé. ¿Algo un poco más profundo? Sí, supongo que sí. Sí, no creo que sea la solución.